Estamos hace unos 15 o 20 días tratando de poner en marcha esta aplicación. Es una herramienta más a todo lo que se fue poniendo desde un principio, desde naciones de provincias del municipio, como el cubrebocas, el distanciamiento, el alcohol en gel, la utilización de todo elemento de protección. Esta es una herramienta más que es indispensable para lo que es el equipo de salud y todo lo que conlleva el caso de dar un caso de una persona, un vecino que dé positivo y poder ganarle tiempo a todo el recorrido que haya tenido el vecino o el comerciante hoy por hoy. Necesitamos el compromiso del comerciante, compromiso ciudadano, se llama la aplicación. Necesitamos tanto el compromiso del comerciante como del ciudadano, como del vecino que entregue su número de DNI, nada más se le va a pedir el DNI, son 3 segundos que le va a llevar al comerciante, que cada uno de los comercios, de acuerdo a la operativa de ellos, es que lo va a poner en marcha, si es al ingreso, si es al egreso del local, va a haber un equipo de inspección en la calle en cada uno de los rubros para explicar esta situación, para que el vecino que quiera hacer una pregunta pueda satisfacerla y así poner una herramienta más en el cuidado del vecino de General Las Heras. Es doblemente orgulloso para nosotros esto que haya sido por un compañero de trabajo hecho, cuando con Javier en su momento hablamos con Héctor, como para que supo entender lo que queríamos hacer para Las Heras, y gracias a Dios soy un compañero de trabajo municipal, con toda la garra, con toda la fuerza, con todo su conocimiento, hizo esta aplicación que hoy podamos presentar. La aplicación es sencilla, dinámica, es ágil, solamente tienen que registrarse por única vez en la pantalla de logueo, después ingresar el DNI del comercio, el nombre del comercio, que lo ingresan por única vez, y la carga en la base de datos tardará 3 a 5 segundos como máximo. Y después cada cliente que ingresa al comercio, el comerciante tiene que poner el número de documento del cliente. Sí, sí, es importante que lo puedan hacer en el momento, ya que la base de datos trabaja con la fecha y la hora en donde estuvo la persona justo en ese lugar, muy importante. Gracias.